Queridos amigos detallistas y consumidores, es decir, como consumidores somos todos, esta Dulces Noticias al Detalle va dirigida a todo el mercado, porque es la que dedicamos al verano, un momento fantástico para consumir dulces y aperitivos, un auténtico paraíso, como dice nuestra portada. Y hablamos en esta ocasión, además de las voces expertas, donde damos la palabra a los fabricantes del sector, donde se originan todas esas delicias, hablamos de frutos secos, de aperitivos, de patatas fritas, que tanto apetecen junto a una bebida fresquita, y también de olos, de golosina líquida y helados. No hay momento más idóneo para estos productos que el verano. Y muchísima más información, como el gran escaparate que dedicamos a un producto. En este caso, más que un producto, es una gran familia. La gran familia de Milka, que hemos titulado como multicategoría, porque está formada por tabletas, por bombones, por galletas, por bizcochos, por barritas. No falta nada. Y además, como muchos de nosotros, en el verano aprovechamos para hacer el Camino de Santiago, al menos una parte de él, hemos querido rendir homenaje a la tarta del santo patrón en nuestra sección de delicias de nuestra tierra. Espero que os guste muchísimo esta deliciosa tarta, que no solo se consume en Galicia, sino en toda la geografía. Y ya sabéis, noticias, recetas y también una visita a uno de los locales que nos hacen tan felices. En esta ocasión nos hemos desplazado a Portugalete. Ya veréis qué sitio más bonito hemos visitado. Queridos consumidores y detallistas, deseamos que paséis un feliz verano y os damos las gracias a los detallistas por traernos estos productos tan maravillosos que tan felices nos hacen.